Ahora sí muchachos, es oficial, estamos en el tercer piso, en la tercera sala, bueno, como lo quieras llamar, ya hemos encontrado las fotos, bueno, ya encontré las mías, pero por lo que estoy viendo no solo son fotografías, sino también son pinturas, otro tipo de artes, no sé cómo se llaman esos tipos de pinturas al óleo, creo que así se les menciona, también encontré otro tipo de marquitos que pensé que solo iban a ver los tradicionales después, pero bueno, igual hay otras fotos de otros artistas, de otros colegas fotógrafos que no soy el único acá, son varios realmente. Y una vez que las condiciones epidemiológicas y de salud nos los permitan, vamos a trabajar también en la reactivación del turismo externo, así que invitamos a toda la población, muchas gracias por estar acá, inauguremos esta muestra con mucha alegría, con mucha fe, con mucha tradición, y bueno, pues gracias a todos los artistas, muchas gracias. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, el día de hoy nos encontramos en una nueva aventura, pero no voy a ir a hacer fotos, este video trata de algo especial. Hace unas semanas yo publiqué en mi Instagram, por eso siempre les digo que me sigan en mi Instagram, un evento que iba a ser sobre fotografía, exposición de fotografías en miniatura, como tamaño de las citas, que se va a realizar en la Casa de la Cultura, y hoy día es la inauguración, y estamos, tenemos tres fotos allá, se van a exponer como más de mil fotos, la imagen publicitaria lo voy a dejar por acá, por acá. Está muy interesante, empiezo a las, a las cuatro de la tarde, ya estamos como que algo apurados, porque creo que ya es menos diez, y sigo por San Pedro, y tengo que llegar hasta la, hasta más o menos la Zanfra. Pero, quería comentarles que vamos a ir a ver todo lo que podemos encontrar, de cuántos estilos de fotografía tendría que haber para que sean más de mil, no lo sé yo, yo puse tres, yo solo mandé tres, y solo una de esas fotos tiene un video en el canal, que hice en el cementerio, también lo voy a dejar por acá o por acá. Las otras dos, no las, no tienen un video específico, porque yo no las grabé, no las tomé cuando estaba grabando un video en mi canal, sino las hice en mis tiempos libres. Así que, les voy a mostrar cuando lleguemos allá, no creo que necesite una indicación de cómo llegar hacia la Casa de la Cultura Franza Mayo, que está de la Zanfra al frente. Sin embargo, voy a hacer una, una breve explicación de dónde están, yo creo que con eso ya no habría tanto problema. Así que, conmigo, nos vemos allá. Y bueno muchachos, como les dije, ya hemos llegado a la Casa de la Cultura, nos encontramos en la, en plena San Francisco, vean, estamos al frente. Llegar no es nada complicado, por si acaso lo menciono, pero ya estamos acá, y ahora sí, nos vemos allá adentro. Bueno, acompáñenme a ver, ¿qué nos espera adentro? Ahora sí muchachos, es oficial, estamos en el tercer piso, en la tercera sala, bueno, como lo quieras llamar. Ya hemos encontrado las fotos, bueno, ya encontré las mías, pero por lo que estoy viendo, no solo son fotografías, sino también son pinturas, otro tipo de artes. No sé cómo se llaman esos tipos de pinturas al óleo, creo que así se les menciona. Hay un montón de cosas, las cuales creo que va a estar hasta el 1 de febrero, van a ser dos semanas, que es muy cortito, ¿no? Ya hemos llegado al mío, que está acá. Bueno, se ve un poco oscuro y opacado, pero me gusta, esta es mi favorita, ojalá se note bien en la cámara, sino voy a intentar hacer un plano de detalle con la otra cámara. Pero esta es la que hicimos en el cementerio, cuando hicimos la fotografía de Morales, que está bien preciosa, es de mis favoritas, siempre la tengo en mi celular, como fondo de pantalla. Luego tenemos esta que es de Alice, esta sí se ve un poco más oscura, se ve como que le hemos aumentado mucho contraste, pero no es así, sino que creo que le imprimieron así. Luego tenemos esta, que la hice en la isla de Dragón Dormido, que está al otro lado de la isla Tortuga. ¿Debería grabar videos ahí? Sí. La cosa es que estas fotos las hice, bueno, esta y esta son fotos que las hice cuando no estaba grabando videos para YouTube, fueron en los momentos libres de Mateur. Esta está muy, o sea, a mí me gusta, a mí me fascinó, pero no es así como originalmente yo lo tengo en original, en bruto. Pero, bueno, igual hay otras fotos de otros artistas, de otros colegas fotógrafos, que no soy el único acá, son varios realmente. Quiero mencionar también que no es algo, no lo hice de manera sola. Si llegas a ver esta mano, te agradezco un montón, porque gracias a Mauricio de Fotospacio, llegamos a poner fotos allá. Y bueno, creo que esta sería como la última sala. Vamos a ir a chequear las otras dos, para ver qué más hay. Bueno, no pude pasar por las otras dos, pero sí hay bastantes cositas miniaturas, como que está en modo a la cita, ¿no? Aquí esto me da a entender de que es un día muy soleado, pero sombrío a su vez, porque está, tiene muchas interpretaciones. No quisiera equivocarme, pero está muy, muy hermoso. Bueno, son varias, aquí está, dice, acuarelas, óleos, casi lo toco, el autor es Edwin Lucana. Sus dibujos o sus pinturas son muy, muy preciosos, y para mí son muy conceptuales, tiene varias interpretaciones. Luego hay estas que están, no sé, estas parecen como mini pinturas. Igual creo que en acuarelas o en óleos. Luego hay más pinturas, más pinturas y más pinturas. Igual, tampoco no hay solo fotos, hay, ¿cómo se llama esto? Modelado en cerámica. Ah, bueno, son como que esquemitas, son bastante bonitos. Pero bueno, yo creo que vamos a subir más después de acá, porque hasta me adelanté. Yo estaba buscando mis, mis fotos y las encontré arriba, arriba. Ya habiendo mostrado todo eso, vamos a bajar a los otros niveles y espero que no hayan empezado la inauguración sin nosotras. Y bueno, ya me he llegado al primer nivel de las obras, de las exposiciones, mejor dicho. Y creo que dicha inauguración no se va a dar, porque ya entró a las personas de golpe. Vamos a comenzar con estas que son, estas sí son fotografías, por lo que menciona la descripción. Y el precio está de 90 bolivianos. No parecen fotografías desde mi punto de vista. Yo diría que son más ilustraciones de animales. Acá hay, estas igual son pinturas, creo que el primer nivel son de pinturas. Las otras son como que cositas más artísticas. Bueno, o sea, en el segundo nivel encontramos cosas más, más conceptuales. Y en el tercero creo que están recién las fotografías. Este me gusta. Estos dos no entiendo por qué salen así. Y este se ve bonito. Puedo decir, este me gusta más. Este siento que tiene más espíritu y sentimiento cuando lo pintan. Luego está, wow. Hay más, o sea, creo que el video se extendería mucho si les mostrase todo lo que hay acá. Así que vamos a tratar de mostrar lo más relevante o lo que más me llamó la atención a mí. Y ya cuando pueden venir, pues lo hacen a su elección o a su gusto. No nos vamos a distraer más. Yo creo que nos dirigimos hacia el tercer nivel. Este está un poco más vacío, pero podemos encontrar bastantes cositas. Y ahora nos dirigimos hacia mis tres fotos. Este, este, este sí está muy, muy bonito. Son de varios colectivos fotográficos. No solo de donde yo participé. Y están muy, muy preciosos. Bueno, y para mí están bonitos la gran mayoría. Oh, esta, esta ni siquiera es una foto. Son grafitos en acuarelas. Y este está muy bonito. Este y este me gustan. Por lo que trata de vender la idea. Y esta rana con dinero también. Este atardecer en un lago con dos barcazas pequeñitas. Igual me gusta la idea que se trata de vender. Todos se ven muy, muy bonitos. Muchachos, hay noticias de último momento. Acaban de informarme que la inauguración recién va a empezar. Yo ya, yo ya analicé los tres niveles. Pero por si acaso vamos a ir a ver qué, qué, qué tienen que decir los, los inauguradores. ¿Por qué hay retraso? Porque yo creo que ya, ya, ya es casi. Voy a revisar la hora, voy a revisar la hora ahorita mismo. No, ya casi es menos cuarta para las cinco. Ya me desacié con todo lo que hay acá. Son tres niveles. ¿Qué nos pueden decir, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hubo el retraso? Así que vamos a tratar de encontrarlos y ver si nos pueden dar una explicación. Y una vez que las condiciones epidemiológicas y de salud nos los permitan, vamos a trabajar también en la reactivación del turismo externo. Quiero agradecer nuevamente a todos los artistas, a todos los colectivos, a los maestros, maestras que se han sumado en pintura, en esculturas para que esta muestra pueda ser realidad. Una vez más, como les digo, invitamos nuevamente a la población para que puedan visitar nuestras salas de exposición. Estamos también con una muestra hemerográfica en el Museo Tamoquil Quintio, una hemerotequita de Balacita en nuestra biblioteca municipal. Así que tenemos muchas actividades relacionadas a Balacita. Y enero es el mes de Balacita. Así que invitamos a toda la población. Muchas gracias por estar acá. Y inauguremos esta muestra con mucha alegría, con mucha fe, con mucha tradición. Y bueno, pues gracias a todos los artistas. Muchas gracias. Bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy. Ha sido una aventura algo diferente, bueno, bastante diferente a lo que tenemos, a lo que les tengo acostumbrados. Pero este año va a ser un poco agitado. Es mi último año de la universidad y desde ya me está dando como que pequeños ajetreos entre semana. Y no quiero saber cuándo empiece, gracias. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, déjenmelo saber por los comentarios. Y si no, también. Y bueno, ya lo sabemos muchachos. Si les ha gustado mi contenido, pueden seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Y como les dije en el medio del video. Esta exposición va a estar hasta el 1 de febrero. Yo voy a tratar de subir este video lo antes posible. O sea, tienen que editar igual. Yo sé que no hay fotos que editar en este video. Pero siempre hay que editar. Y eso lleva por lo menos unas cuantas horas sentado en el escritorio editando. Y bueno, pues, ¿qué más podría decirles que también se ven? Puedes suscribirte al canal. Darle un poderosísimo like. Compartir este video con el papá, con la mamá, con el tío, con la tía, con el primo, con la prima, con el novio, con la novia. A quien le guste este contenido. Yo soy Adelit. Este ha sido Martín Drafaz. Y conmigo nos vemos en la próxima. Chao, chao muchachos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video